Si antes de empezar me regalas un poquito de agua, te lo voy a agradecer porque estoy cediendo. Hay una frase muy famosa en mi país, es de que no vayas a una entrevista de Nuria. Y es que en poco tiempo el joven pasó de ser humilde baterista en la iglesia de Dios Central de los Alcarrizos y taxista a un próspero empresario que incluso fue reconocido por la revista Mercado en los Tech Leaders o líderes de tecnología 2022. Este huevón, tú sabes, pensó, no, yo soy más inteligente que Nuria. Yo la voy a poder marear a Nuria. Estoy diciendo en la mente de él lo que estaba pensando. Nuria ni sabe lo que es criptomoneda. Yo me voy a burlar de Nuria, yo voy a ser ese primero, el que me voy a llevar ese trono así. Si él hubiese quedado bien en esa entrevista, convence al país completo. El otro, prefirió arriesgarse y tomó ese trade y Nuria le quemó la cuenta. Yo le creía que él hacía trading y fue que la cagó, pero después de este reportaje y las cosas que Nuria va a destapar, nos engañaron, señores. Hasta a mí me engañó. Él está preso y él no se ha dado cuenta. Buenos días, amigos y suscriptores del canal de Vlogs. Ayer por la noche, Nuria subió su reportaje matador de Jairo González, Harvest Trading Cap, mejor conocido como Mantequilla. Y yo personalmente le he estado llamando Bernie Madoff, pero no creo que es Bernie Madoff. Después de el reportaje que le hizo Nuria, yo siento que él es... Yo lo vi el reportaje, no podía esperar, lo siento. A mí me gusta reaccionar al momento, pero para ser más profesional, ayer grité, me reí demasiado. Fue tan sorprendente. Para mí el mejor reportaje de Nuria que he visto en mucho tiempo. Muy profesional, muy dura. Respeto a quien respeto se merece, me encantó, de verdad. Me encantó. Y aquí vamos a detallar cada punto de lo que se menciona en el reportaje. Yo creo que Jairo no es Bernie Madoff, ¿ok? Yo creo que Jairo es Ana, de Inventing Ana. Vean ese documental, ese... No es una documental, no. Es una serie en Netflix. Veanlo, porque Ana, como Jairo, tiene... Todo era mentira, como que todo... Ya yo dudo de que él sea trader realmente. O sea, si mintió con cosas como lo de la universidad, era toda una pantalla para verse con esa gente de poder. Igual que lo que hacía Ana. Eso Bernie Madoff nunca lo hizo. Bernie Madoff era un inversionista real. O sea, todos esos méritos que tenía Bernie Madoff eran reales. Lo único que tenía también una estafa, ¿ok? Ana, en el otro lado, era todo una mentira. Igual que lo acaba de destapar Nuria aquí. Nuria fue mucho más a fondo de lo que yo pensaba ir. Vamos a verlo. Vamos a ver y a escuchar. Desde hace mucho tiempo hemos venido recibiendo estos casos. Algunos de ellos se han denunciado, se han ayudado a cerrar algunos centros, especialmente de call center, de tipo de estafas. En esta ocasión nos referimos a Jairo González y su empresa Harvard Trading Cup, cuyos clientes prometían devolver el 8% de lo invertido en tres meses. El 8% mensual. En este trabajo de investigación veremos qué sucede cuando se mezclan supuestas inversiones en criptomonedas y el abuso de confianza de los hermanos en la fe cristiana. Uy, le está dando por ahí, por la religión, usar la religión de los alcarrizos, que es donde nace Jairo, a Dubái, la bendición de las criptomonedas. Yo no sé por qué me atacan tanto a las criptomonedas cuando este man no tiene mucho que ver con las criptomonedas. Él es trader en fores, en bolsa de valores y también criptomonedas. Pero bueno, también me está manchando a los buenos traders que hay en República Dominicana, lamentablemente. O sea, por uno pagan todos. Vamos a ver de qué se trata a profundidad este problema y sobre todo este caso lamentable de gente que ha perdido todo el dinero de su vida. ¿Tú puedes cortar? Ay, Dios mío. Hay que entender el background. Ustedes vieron el debate que yo tuve con él. Vayan a verlo aquí en donde él no responde nada. Es por esta entrevista que ya él había tenido con Nuria. Es que él a mí no me respondió nada de lo que él le respondió a Nuria aquí. Recuerden que en mi video, en mi debate, yo le dije, ¿dónde tú estudiaste? Yo quería que él me diera el nombre de la universidad. Pero él me dijo, investiga, investiga. O sea, mi entrevista fue el jueves a las ocho de la noche. Ahora en República Dominicana. Pero él había hablado con Nuria el jueves a las cinco. Para que entiendan la diferencia, ustedes entiendenla, ya ahí como que tiene más sentido de por qué él actuó de la manera que actuó en el debate. Porque fue después de esta entrevista quemada de Nuria. Y ya él dijo, ya yo le dije que sí a Marciano. Si falto, si digo que no, me va a atacar con más fuerza. Mejor ir igual. Aunque ya había cometido el error de ir donde Nuria. El error de ir donde Nuria, para los que no son de República Dominicana, para que entiendan. Nuria tiene más de 30 años de historia, ¿verdad? Y ella hace este tipo de reportaje que nadie sobrevive a un reportaje de Nuria. Nadie sobrevive a una entrevista de Nuria. ¿Ok? Porque ella ya tiene todas las preguntas. Ya tiene todas las respuestas de las preguntas que te va a hacer. ¿Ok? Y cuando tú vienes y le dices, no, que yo estudié en tal universidad. Y ella sabe de esa universidad. ¿Ok? Y ella te lo dice ahí mismo. Ah, pero esto es mentira lo de la universidad. ¿Entienden? Entonces, todo el mundo... Hay una frase muy famosa en mi país. Es de que no vayas a una entrevista de Nuria. Este man... Y vamos a ver Nuria más adelante. Como hasta ella misma se sorprende. Porque es un meme. Pero es una realidad. Cuando... Si tú estás haciendo algo malo, niégale la entrevista a Nuria. A más no poder. Pero este pensó que él iba a ser más inteligente. El ego de él lo dejó creerse como que él iba a... Él dijo como... Me imagino en la mente de Jairo. Pensó, Nuria no sabe de trader. Nuria no sabe de criptomonedas. Yo puedo embobarla a ella. Yo puedo marearla fácilmente. Y se fue confiado. Vamos a seguir escuchando. Este es Jairo Joel González Durán. Socio junto a Kelvin Santos Rodríguez de Harvest Trading Cup. Una empresa creada en 2014 según él. Y según la página... No, eso es mentira del 2014. Según él. Esa empresa se registró en el 2019. Eso es mentira del 2014. Por eso que Nuria dice según él. No dice creada. Dice según él. Una web se dedica a la asesoría de inversión en los mercados financieros. Pero de acuerdo al registro mercantil emitido en mayo del 2020, seis años después. Seis años después de la creación de la empresa. Ya ahí estamos viendo las banderas rojas, ¿verdad? Ah, yo estoy desde el 2014. De boca. De boca del 2014. Eso es mentira. Totalmente falso. Porque tú no vas a ser una empresa de inversiones y vas a registrar el nombre en el 2006 años después. Pues no tiene sentido realmente. Después de haber sido creada, tiene una gama muchísimo más amplia de casi 60 servicios en los que no se incluye... 60 servicios. No se ve bien, señores. Porque es que esto es calidad de televisión y después lo suben para YouTube. Que no podemos pararlo y leerlo bien. Inversión de bolsa de valores. He tenido mucho los esfuerzos para yo reunir ese capital de trabajo. Y de la noche a la mañana ese... Ok, esto son... Eso es... Eso... Vamos a darle para adelante para podernos enfocar, pero es uno de los afectados. E inversiones en bolsa de valores y criptomonedas. Tuve bolsa de valores y criptomonedas, pero en el título nada más me ataca la criptomoneda. ¿Por qué? Pero está bien. Al inicio del negocio prometía devolver el 30% de la inversión en tres meses. El 30. Luego fue que fue reduciendo la cantidad porque supuestamente los bancos le estaban poniendo impedimientos. Oye, oye, por los bancos. Pagaba menos por los bancos, oigan eso. Y por ese motivo bajó a 15, luego bajó a 8. No exigía un monto mínimo de inversión, pero los denunciantes establecen que ante el crecimiento del negocio comenzó a hacerlo. Es más allá de... Oh, no exigía. Mi primer contrato fue de 5 mil dólares, que era lo mínimo para poder entrar ahí. No aceptaba mil dólares, nada. Eso era 5 mil dólares para... Qué bueno que estén todos en dólares, para que ustedes entiendan mejor, mi gente de otros países. Poder entrar. 5 mil dólares en mi país, eso es mucho dinero, ¿ok? Mucho dinero. En total invirtió unos 12 mil dólares. Otros 5 denunciantes también invirtieron significativamente... Y mira, mira el contrato ahí. A un 9%. Sumas de dinero. 160 mil dólares. 40 mil dólares. 160 mil dólares. 40. 15 mil 601 dólares. 15 mil 601 dólares. No podía faltar el dólar. 700 mil pesos dominicanos. 27 mil dólares. 20. Diablo. Ahí nada más. Hay como 200 mil dólares. En ese grupito hay 200 mil dólares. Motivo principal que les hizo a todas estas personas confiar para invertir tales sumas de dinero. Motivo principal. Estamos hablando de un cristiano y... Motivo principal cristiano. La misma Biblia como que nos orienta a tener ese tipo de compañerismo, ese tipo de relación familiar. Y en este mismo video vamos a tener la respuesta de Jairo. Ok, pues meto al inicio también. Uno de los cortes del inicio. Vamos a tener la respuesta de Jairo al reportaje de Nuria de una vez. De una vez en su Telegram favorito. Como él era músico, el mundo cristiano es una cadena. Por esto, gran parte de los inversionistas pertenecen a la comunidad evangélica. Ya tú sabes. Dios mío. Igual que GoArby. Es por ahí que se meten y por ahí que está el éxito de las estafas. Esa es la clave inicial, señores. Por eso GoArby captó dinero de más personas que hasta el mismo Quantum. Pero también señalan otros elementos que formaron parte del convencimiento. Oye, oye, oye. Oigan los elementos. Saquen su cuaderno. Elementos que formaron parte para convencerlo. Una oficina ejecutiva. Una oficina ejecutiva. Oye, que no es una cosa. Oye, una torre. Que no es una cosa de un patio. Era una torre. Oficina ejecutiva. No era un garaje como GoArby. Sabes, una torre. Eso te da a ti credibilidad. Te pone a firmar un contrato. Él hacía eso porque él quería ir por los peces más grandes. Entonces formaba esa estructura. A Mantequilla tú ni jugando le iba a depositar 50 mil dólares. 100 mil dólares. Ni en dólares tú le depositaba Mantequilla. Además, él impartió un curso él mismo. Ahí está. El curso también. Otro factor. La academia atrae a la gente. Yo le explicaba la temática. Yo no conocía lo que era la bolsa de valores. Ahí otro problema. La ignorancia. Señores, estudien. Conozcan. Coño, estamos hablando. ¿Cómo alguien me va a decir en el pleno 2023 que no sabe lo que es la bolsa de valores? Coño, por lo menos una noción así de que la bolsa de valores es donde se encuentran las empresas para invertir y donde tú puedes comprar acciones. ¿Cómo un joven me va a hablar a mí que en el 2023 no sabe lo que es la bolsa de valores cuando la bolsa de valores es más vieja que la misma República Dominicana? Hay algo mal. La ignorancia de la gente. Ahí es donde caen. ¿Entiendes? Eso a mí me impactó realmente. Un joven que me diga que no sabe lo que es la bolsa de valores. ¡Wow! Y él le explicaba en el curso cómo se generaban ingresos. Esto lo hace a través de Harvest Trading Cup Academy, registrada en Onapi en marzo del 2021. Oigan eso, 2021. Y según él, 2014. También está otro atractivo que es la parte... O sea, la parte de la empresa, la parte de la retención de chavos, la parte fue primero, 2020. Y 2021 fue la academia. Tomen nota. Parte del desarrollo que él estaba teniendo económicamente. El dinero, papi. Y el que lo viene mirando. El dinero que se le veía, el lambo y la vaina. Y abajo dice, oye, pero Jairo ha progresado bastante. Coño, loco. No se van a dejar. No se van a dejar. ¿Cuándo van a aprender que todo es su aparataje? Todo es aparataje. La oficina, la iglesia. Todo era parte del entramado. Por eso es Inventing Ana. Ana. Veanlo. Por eso es que yo digo, todo era un aparataje que él tenía. Todo era make believe, para hacerte creer en él. Ok. Pero él no tenía nada realmente. Así lo confirmaba él mismo en entrevistas. Tú eres tan joven y ya tú eres rico, tan joven así, bro. En camino. Claro, porque tú no me puedes decir a mí que tú eres experto. Coño, el doctor Natra tuvo su fuetazo. El doctor Natra, yo estoy seguro, yo creo que el doctor Natra cobró para esa entrevista. Le cobró. Y sería bueno que lo dijera. No es malo que cobre por la entrevista, pero sería bueno que, tú sabes, estoy haciendo esta entrevista porque este joven se acercó a mí para promocionar su academia. Es bueno que lo diga. Yo creo. Pero, ¿entiendes? Porque así te limpias tú de que tú estás haciendo una promoción. ¿Entiendes? De que tú crees en él y confías en él. Porque en esa misma entrevista, el doctor Natra ni le sabe su nombre, ni le sabe lo que él hace. No es como que hay un interés. Por ejemplo, yo invité a Pablo Gil, un economista, trader, experto. Yo me sé el nombre de él. Yo sé lo que él hace. Pero mi amigo, el doctor Natra, en esa entrevista se vio que él no tiene idea de quién estaba parado al frente. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Cómo es? Vamos a ver si Nuria lo pone. Mira, Nuria lo pone. ¿Cómo se llama tú? En la criptomoneda. ¿Cómo se llama tú? ¿Tú entiendes? Cuando el doctor actúa así es que él no sabe. Es que, doctor, tenemos a alguien aquí, mil dólares, una entrevista. Mete mano. Y el doctor, duro el doctor, pero coño. Mercado financiero, nada más tecnología. En los mercados financieros. Mira, mira ahí cómo salió petado. Todo eso. Y tú no tienes tu cuarto, tú no tienes tu dinero. Él no ha ido bien. Yo he sido bueno, en verdad. Ok. Y es que en poco tiempo, el joven pasó de ser humilde baterista. En muy poco tiempo. Eso yo lo tengo en mi documental. Señora, en el 2019 estaba él en las vainas jodiendo, tocando batería. Y en el mismo mes ya tenía un Mercedes. Así como que estaba ahí con su batería andando en un Honda Fit. Y en el mismo año, en el mismo mes, dice, viene lo nuevo, Harvest Trading Cap. Y ya tiene un Mercedes de una vez mismo. ¡Pam! Yo, oh. La iglesia de Dios Central de los Alcarrizos y taxista a un próspero empresario que incluso fue reconocido por la revista Mercado en los... Oye, esa revista también. Pagado para estar ahí. Todo eso es pagado, señores. Yo te lo digo porque yo estoy en el medio también, yo sé. Y Nuria lo sabe también, que eso es pagado eso. Eso es 500 dólares para estar en una revista de esas. 500 dólares para el de fotos que tú te veas bonito. Porque no es como que va ahí, ¿me entiendes? Un tigre de capotillo a pagar 500 dólares y te van a poner. También te tienen que presentar algo. Pero eso es con dinero eso. Tech Leaders del 2022. Tech Leaders del 2022. El día que usted me vea que yo salgo en una vaina de esas, deje de seguirme, ¿ok? Deje de seguirme porque todo eso es hecho, todo eso es pagado. Es un dinero, es un dinero feo que hace esa página. Líderes de Tecnología 2022. Junto a un grupo de altos ejecutivos de las principales compañías de telecomunicaciones. Ojo, no todos pagan, pero Jairo debió de haber pagado para estar ahí. ¿Qué mérito tiene Jairo, señores? Dime, ¿qué mérito tecnológico tiene Jairo? ...y funcionarios de instituciones vinculadas al área tecnológica. Tú sabes por qué yo sé, porque a mí me han invitado para participar en documentales de criptomonedas. Y me dicen, mira, vamos a hacer un documental. En ese documental va a estar Sisi, va a estar Charles y puede estar tú si paga. Y yo, ¿y Sisi pagó? No, él no paga porque él es parte de la credibilidad que le va a dar al documental. Y yo, oh, wow. Eso lo aprendí yo aquí, ¿ok? Van a tomar varios duros y van a meter varios que paguen la cuenta de todo. Yo iba a estar en ese documental, pero tenía que ser como 1.500 dólares. Y yo, no, no. ...lógica, destacándolo como creador de un completo ecosistema blockchain. Hay que tú te das cuenta que he pagado, que maldito ecosistema blockchain ha creado Jairo. Hay que tú te das cuenta que he pagado eso. Entienden, yo quiero que ustedes entiendan las cosas, porque yo no voy a vivir para siempre y para que tú, cuando esté viejito a tu hijo, tú le digas, eso es mentira. Mira el video de Marciano, que yo espero cuando yo muera, el video mío todavía esté aquí y usted le mande el video. Aprende de ahí, porque van a venir generaciones y generaciones y van a venir gente, estafadores y estafadores, que van a pagar. Entonces, el hijo tuyo, tú le tienes que decir, hijo mío, mira, la bolsa de valores es para invertir dinero, ¿ok? Es un conocimiento general que hay que tener, ¿ok? Hay mucha gente allá que son profesionales estafando. ¿Entienden? Tiene que enseñarle, tiene que enseñarle. ¿Qué maldita blockchain creó Jairo? ¿Pero dónde está la blockchain que él creó? Único en la región que brinda diversas alternativas de usabilidad. Oye, esa vaina, eso lo escribió el mismo Jairo. Eso lo escribió el mismo Jairo. Quienes hacen esto, ni lo escriben. Jairo se lo manda escrito, un párrafo. Cuando se en todos esos elementos, los inversionistas creían que su dinero estaba asegurado, pero señalan que desde hace aproximadamente un año enfrentan dificultades para recibir las ganancias. Un año esperando. En marzo, cuando yo voy a renovar el contrato, que veo que hay un... Desde marzo. ¿Vieron ahí? Que se lo dije en el debate. Desde marzo. Un dinero que... Para que no diga que no, que fue por Nuria. Nuria sacó este video en enero del 2023. Jairo debe desde marzo del 2022. No se deje meter ese cuento de que es por el amarillismo. No sé lo que me prometieron. No sé cómo fue cumplido. Viene de junio y sigo con el mareo. Una parte que a mí y a muchos nos empezó a generar dudas. Mareo, mareo, mareo. Esa es la excusa que ellos empezaron a poner de que los brokers estaban congelados o frizados o bloqueados. Entonces, que no podían capitalizar el dinero y que aquí la superintendencia de banco, que le tenía los fondos bloqueados. Oye, ¿qué fondo bloqueado? Eso es algo también que yo le mencioné en el debate. Si tú eres un trader y yo te doy dinero a ti para que haga trading, ¿por qué tú lo tienes que tener dinero en una cuenta de banco y no en un broker? Son excusas. Mientras solo tienen ahora excusas, muchos de los inversionistas tenían familiares con situaciones muy delicadas de salud, por lo que la necesidad de que... Guau, loco. Mírala bien. Hola. Mami está agonizando. Ya. Ni abrir la boca puede. Guau. Operativa de Bitcoin y Dow Jones. El dinero era apremiante. Le presenté la situación de mi madre, que estaba postrada en una cama con cáncer. Y él no le puso caso a eso. Mandó a decirle que le mandó una cuenta para él depositarme algo para que yo me ayude. Me molesté porque yo no le estoy pidiendo un préstamo, no le estoy pidiendo un favor. Estoy reclamando mi dinero. Lamentablemente, su madre falleció en noviembre del 2022 de cáncer de mama y considera que de haber recibido el dinero, tal vez habría pasado. Esto. Quizás, por lo menos, lo había tenido un par de meses más conmigo. Mientras tanto, seguían las... Este es un tema serio, señores. Este es un tema serio. Y yo lo trato de tomar lo más serio posible. Yo lo trato de tomar lo más serio posible. Lo que pasa es que conmigo es tan repetitivo que yo he visto tanto estos casos. Soy fanático de darle seguimiento a estos casos. Y sí me apasiono sobre estos casos. Que a veces uno se burla y se ría y vaina. Pero son gente reales las afectadas. Son gente reales las que pierden todo. ¿Ok? Recuerde siempre eso. Escusas hasta que las oficinas que antes estaban localizadas en la avenida Núñez de Cáceres y en la avenida República de Colombia fueron cerradas. Y los inversionistas optaron por contactar vía telefónica a los empleados de Jagles. Nadie me coge el teléfono. Cerraron las oficinas. Nadie me coge el teléfono. Vuelvo y llamo y llamo y llamo. Y nadie me coge el teléfono. Hasta que seguí insistiendo tanto que hasta me bloquearon. Porque ya ni siquiera sonaba. Oigan eso, bloqueado. Les cobraba más fuerza los rumores de que se trataba de un staff a gran escala con cientos de personas que invirtieron aproximadamente 25 millones de dólares. Consultamos a un analista financiero para tratar de entender la naturaleza de este caso. Si esta gente compraba criptomonedas, en este caso Bitcoin, y los vendía, los tenía que vender mucho más barato que lo que lo compró para ver, cubrir esos préstamos que ellos estaban dando. Cuando la gente comienza a buscar su dinero, ya se acaba el sistema Ponzi, porque no es más que un cripto Ponzi. Esa academia, otra academia. Que por definición es un falso programa de inversión que promete ganancias astronómicas a través de criptomonedas. Incluso el reconocido cantante cristiano Robert Greene, del grupo Barak, estuvo entre los afectados, como lo declaró en este video que publicó en sus redes sociales. ¡Ay, Robert! Donde afirma que muchas personas en la misma situación le han contactado. No quiero mal para él, pero sí quiero el bien para todas esas personas que están pasando situaciones. Yo tengo en esa inversión mucho dinero, mucho más de 100 mil, mucho más de 200 mil dólares. Y me he recibido un peso para atrás. Y eso fue un grupo de gente que dio esa cantidad. Hay un grupo, hay un grupo ahí con Jorge que dio más de 200 mil dólares, cada uno. Nos han llegado a comparar a Jairo Martínez y a Harvard Trading Cup con la empresa 3.14 Inversiones y Wilti García Mantequilla, que actualmente tiene seis meses de prisión preventiva bajo cargos de estafa y amenazas de muerte. ¡Ay, mi mantequillita! ¡Ay, te lo extraño mucho! Es que es exactamente el mismo sistema. Yo trato de conseguir dinero y con el dinero que me va entrando, yo devuelvo los intereses que me van diciendo. O sea, la Academia Sosa está diciendo que es pirámide. O sea, Ponzi legal así. ¡Pam! No yo. Ok, él está diciendo ya que definitivamente algo Ponzi. Yo le creía que él hacía trading y fue que la cagó. Pero después de este reportaje y las cosas que Nuria va a destapar, nos engañaron, señores. Hasta a mí me engañó. Nos engañaron. El tipo, al parecer, ni trading hacía. Al parecer, todo era una pantalla y lo vamos a ver más adelante. El cantante Robert Greene comentó que Mantequilla es solo un bebé delante de este tipo. Solo de amigos que conozco hay más de cinco millones de dólares. Cinco millones de dólares entre un grupito y yo. Yo sé, o sea, hay un grupito. ...invertidos en su empresa. A nivel nacional e internacional. En Estados Unidos también hay muchos que están también dentro de esta incertidumbre y cayendo en conclusiones de que aquí hay una estafa. Entonces, aquí hay en Loma de Cabrera, hay mucha gente afectada, San Cristóbal. Loma de Cabrera, hay que hablarlo. Hay que hablar de Loma de Cabrera, señores, que Nuria no cubrió todo. Hay muchísimas cosas que van a salir a la luz sobre lo de Loma de Cabrera. Anótelo, Loma de Cabrera. Porque estas estafas comienzan en esos pueblos. Recuerdan, Sabana Grande de Boyá. Recuerdan, Investor Winner y Wade. Recuerdan, San Cristóbal, Sporus Capital. Son en esos pueblitos que se expande realmente. Recuerdan, el cara a cara en Nagua. Vienen muchísimas cosas. Esto está comenzando. Santiago, Samaná, San Juan, Santo Domingo, ni hablar. Por esa razón, afectados se están uniendo en varios grupos para tomar acciones legales. Según sus abogados, los contratos mediante los cuales se hacían las negociaciones también son dolosos, ya que no se hacían en calidad de inversión, sino de préstamo. Con el desconocimiento de los... Oye, eso. No se hacía en calidad de inversión, sino que era un préstamo. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Por eso es que ustedes vienen aquí, para que yo le explique más, le desarrolle más la idea. Es que yo no estoy invirtiendo con Jairo. No, baby. Yo te estoy dando un préstamo que tú me lo tienes que regresar como tú me prometiste que me lo ibas a regresar. No era una inversión. ¿Entienden la diferencia? No era una inversión que puedo perder el dinero. No, era un préstamo. Era en calidad de préstamo que yo te lo estaba dando. Muy duro. Clientes también señalan otras irregularidades. Sequean. Los contratos no le colocaban ni siquiera la coletilla del notario. La calificación jurídica en las querellas interpuestas en la Procuraduría son de estafa y abuso de confianza. ¿Por qué abuso de confianza? Porque según lo que nos han dicho las personas que se han acercado a nosotros para proceder por la vía legal, es que él se vendía como un cristiano, como una persona responsable, una persona íntegra. Íntegra. Ay, Dios mío. Señores, no confíen ni en Jesucristo. Se puede confiar en estos tiempos. ¿No recuerdan el video del pastor que destruyó a Mantequilla? Que dice, pero si hay familia que están peleando por la herencia del dinero. Este, tienen que ver esa reacción mía. Rabacucu destruye a Mantequilla, señores. Vayan a ver. Y cuando yo le di al celular que voy a ver si cayó el dinero. ¿Dinero pa' qué? ¿Dinero pa' qué? Tienen que ver esa, señores. Tienen que ver esa. Es una de las mejores reacciones, uno de los mejores videos que yo he visto. ¿Dinero pa' qué? Paradójicamente, quien hoy es acusado de estafa no perdía oportunidad en criticar los esquemas piramidales en cada entrevista. La pirámide busca gente que te pone una pata por aquí, con una pata por allí y van buscando así. A la final, ellos van pagando con el dinero que va reciclando este dinero y engañan a la gente y se lo van con el dinero. Paradójicamente, ¿oye dónde? Con mi amigo el Dr. Natra. De que no, que se le van con el dinero. Vamos a ver. Llamamos a Jairo González para... Yo digo que el Dr. Natra le pagó porque no es lo mismo que cuando Alofoque llevó a Mantequilla a su show. Ok, Alofoque lo llevó para atacarlo. No es lo mismo que Nuria lleve a Jairo a que el Dr. Natra lleve a Jairo. Porque si tú ves esa entrevista, tú vas a ver que es muy servicial. No es cuestionándolo. No había que cuestionarlo en ese momento. Ok, no habían quejas. Hay que darle el beneficio de la duda, pero igual. O sea, el Dr. Natra no hace ese tipo de contenido. ¿No entiendes? No es su tipo de contenido. Lo de él es farándula y chistes y cosas. Y tú llévame a un inversionista. ¿Qué está pasando aquí? A un trader. Oye lo que dice Nuria. Atención aquí. Pensábamos que se iba a negar. Ahí es que está el meme de no vayas donde Nuria. Sea lo que sea. Mira, si Nuria me llama. No, Nuria. No, Marciano, pero es para que digas algo de dejar. No, 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 Nuria. No, 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 no. No voy. ¿Entiendes? Porque hay ese miedo de que cuando Nuria te llama, es un meme real en mi país. Es un meme a voces. Tú sabes, soy como un meme que no está en las redes. Es algo de conocimiento público. Pero este huevón, tú sabes, pensó, no, yo soy más inteligente que Nuria. Yo la voy a poder marear a Nuria. Yo estudié en los Estados Unidos. Nuria no sabe lo que es los Estados Unidos. Nuria no puede entrar a internet y buscar en internet sobre los Estados Unidos. Nuria no sabe lo que es internet. Estoy diciendo en la mente de él lo que estaba pensando. Nuria no sabe lo que es Cipres. Nuria no sabe lo que es trading. Nuria ni sabe lo que es criptomonedas. Yo me voy a burlar de Nuria. Yo voy a ser ese primero. El que me voy a llevar ese trono así. El trono de que yo fui donde Nuria. Porque si él le hubiese ganado ese debate o si él le hubiese quedado bien en esa entrevista, convence al país completo. Téngalo por seguro eso. Póngaselo un tatuaje de eso. Si él hubiese quedado bien al frente de Nuria y le responde todo bien a Nuria, fue una apuesta arriesgada. Fue una apuesta. Grábate esto. Fue una apuesta arriesgada el ir a Nuria. Era a ganarlo todo o a perderlo todo. La misma apuesta que él tal vez hizo con el dinero de mucha gente y no con el suyo. Ok. Mira qué combinación. El tipo es bien arriesgado. Ir donde Nuria era una apuesta muy arriesgada. Era o a ganarlo todo. La gloria. Le respondí todo bien a Nuria. Me la comí a Nuria. Nuria no sabe de lo que está tratando de investigar. Versus Nuria me destruyó por completo. Esa fue la apuesta que él hizo. Y eso es el tipo de trading que él hacía. Yo vi por ahí uno en mi investigación haciendo un long en Bitcoin a 73X. O sea, 73 veces la cantidad que para los que saben de trading, saben que eso es apalancarse demasiado. Él hacía ese tipo de apuestas. Y eso es un vicio también. Eso es un vicio también. Ok. Querer coger el dinero de los demás y meterte. Tú puedes quedar enviciado de hacer trading. Hay gente que hace trading ya no lo hace por dinero. Es un juego. Se convierte en un vicio. Y este man es así. Él prefirió arriesgarse. Y tomó ese trade. Y Nuria le quemó la cuenta. Nuria le quemó la cuenta. Pero para nuestra sorpresa. Para nuestra sorpresa dijo que sí. Vino montado en su jipeta Lexus junto a varios asistentes. Vino en su Lexus y Nuria hasta le tomó una foto. Esa nunca había salido. Una Lexus blanca, ya sabemos. Nuria hasta fotos le tomó a la jipeta. ¿Dónde vino papi? No hay duda que la confianza en sí mismo es desbordante. La confianza en sí mismo es desbordante. Y un trader, para mi gente que son trader allá afuera, que los quiero y entiendo el dolor que están pasando con esta situación, que ahora lo están manchando ustedes. Yo me sentiría igual si te hubieran hablando mal de un youtuber, pero tú no puedes tener un desborde de confianza en esto del mercado. Y eso era lo que tenía. Y eso fue lo que lo jodió a él. Ese desborde de confianza lo destruyó. Estoy hablando al punto de traspasar la frontera de una conducta psicológica digna de evaluar. Típico de estos casos. Típico de estos casos. Si antes de empezar me regalas un poquito de agua, te lo voy a agradecer. Oye, ¿cómo él le está hablando? Para suavizarla. Él hizo cosas conmigo antes del debate. Como que para suavizarme. Y yo me di cuenta también. Yo no lo voy a hablar porque no, no, mejor no. Pero él, o sea, si antes de empezar, mira su sonrisa bonita, al acercamiento. Ay, mira, para que, para que, para que lo vean bien ahí. Antes de empezar. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Deja lo que está haciendo. Atiende. La psicología, chequea, hablándole bonito a Nuria para suavizarla. ¿Entiende? Es que no es, tal vez ni es él, es el subconsciente de él. De estafador. No estoy diciendo que él es un estafador. Estoy diciendo que los estafadores tienen ese subconsciente y entran en ese. ¿Me puede dar un poquito de agua antes de comer? Acabate de llegar en tu Lexus y tú no tienes una botellita de agua. No, no, no. Déjame pedirle agua, aunque yo no la quiera ahora mismo, pero le estoy pidiendo algo. Le estoy mostrando de que tengo una necesidad y de que ella puede curar mi necesidad. Mi necesidad es que tengo sed, mamá Nuria. Tengo sed, mamá Nuria. Dame agua. Y así, me puede dar, es como que si yo le digo, me puede dar un, antes de comenzar, puede darle like a este video, puede darle, por favor, dale like. Psicología, señores. Ya yo tengo mucho tiempo en esto. Ay, Dios mío. Hasta yo me doy miedo. Si me regalas un poquito de agua. Un poquito de agua. Dame agua, Nuria. Tengo sed. No. Si antes de comenzar me regalas un poquito de agua. Qué bueno que ella estaba grabando y lo pone ahí para que ustedes se den cuenta de eso. De esa manipulación que él le trató de hacer a Nuria ahí mismo. Porque el tipo es un genio en la manipulación. Ojo. Un genio en la manipulación. Antes estoy comenzando. Míralo y míralo como le hace así a los ojos. Chequealo. Van a ver la diferencia de cuando él está hablando ahí a cuando él está hablando ahorita. Te lo voy a agradecer. Te lo voy a agradecer. Qué lindo. Le salió. Eso lo tenía él escrito en alguna parte. Dame agua, Nuria. ¿Me puedes conseguir agua, por favor? Eso es lo que yo diría. Pero no. Lo corté. La disciplina. Para que vean que él es un hombre. Tú sabes. Va con su saquito. Va bonito. ¿Me entiendes? La imagen. La imagen de cuando te quieren convencer. Porque estoy sediento. Porque estoy sediento. Ay, qué lindo. Y Nuria le da zoom. Nuria. ¡Nuria, papá! Nuria le da zoom a la cara. Óyeme. Oye, los editores de Nuria. Y Nuria también. Oye, quien hizo, quien le dio ese zoom ahí. Soy tu fan. Tírame un Instagram. Marciano, fui yo que le dio ese zoom. Eso. Es detalle de la edición. Mira cómo le da zoom y todo. Para que ustedes vean. Mira, mira, mira. Mira el zoom. Mira, mira. Porque estoy sediento. ¿Por qué estoy sediento? Él puede grabar una bachata. Ay, Dios mío. Seducir. Seducir. El arte de seducir. A quien te va a entrevistar. Muy bien. ¿Me veo bien? Está picante este sábado. ¿Está picante qué? Muy bien. Está picante este sábado. Él dice sábado, pero eso fue el jueves, señor. Él dice, está picante este sábado. No entiendo. No he tenido tiempo ni de recortar. ¿Cuántas preguntas vamos a manejar? ¡Oyelo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántas preguntas vamos a manejar? ¿Sabes para qué era? A ver, a lo mismo que él me quiso decir a mí. Como que, mira, son... Como que, ¿cuántas preguntas? Ya si yo te respondo tres preguntas, ya no puedes hacer más. Tú estás loco. ¿Y tú crees que...? Es que él cree... Brother, cuando tú estabas... Cuando tu papá y tu mamá estaban haciéndote, ya Nuria estaba haciendo entrevistas. Eso es lo que ustedes, niños, no entienden. Cuando ustedes estaban naciendo, ya Nuria había hablado mal de un presidente, brother. De altos funcionarios del país, porque son brutos, eh. Son brutos, no entienden la trayectoria. Hay que respetar la trayectoria. ¿Entiendes? Tienen que respetar la trayectoria. Cuando tú estabas haciéndote pipí todavía en los pantalones, que tu mamá te ponía pañal en la noche, ya Nuria estaba matando al presidente. Eso es lo que tienen que entender mucha gente que son brutas. Tú eres un bruto, un ignorante ya. Simplemente por sentarte ahí, ya tú eres un ignorante. Hay decenas de personas que dicen que tú los has estafado. Y no con plantación en Tesla o en Apple, que eso lo puedo hacer yo. Es en criptomonedas. Toma, papá. Y eso es que trabajas. Mi empresa hace inversión en cuenta. Míralo ya el cambio de hablar, viste. Como Nuria le mandó ese fuetazo primero. ¡Tam! Pero otra cosa que hay que tomar en cuenta es que esto es grabado y Nuria pone editado la parte más importante. Me imagino que ya duraron como dos horas hablando. ¿Ok? Es como mi debate de dos horas que yo lo recorte a lo más importante. Entonces es algo muy similar aquí. También. Estoy seguro que es así. Viste, un préstamo para inversión. ¿Vieron? Préstamo. Préstamo. ¿Qué es un préstamo? Ellos te dan un préstamo. Con ese préstamo tú inviertes, ganas dinero, le pagas los intereses a ellos y también le pagas el capital. Es así. Es así el esquema que has creado. Solamente con su capital. Exactamente. Explícalo tú. Ok, te explico. Vamos a ver. Pasas a mi empresa. Pasas el proceso de debita de diligencia. ¿Y qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el proceso? Chequea. Chequea cómo lo matan. Chequea. De activo, ¿de dónde viene su dinero? Pero tú no cumples la ley, pero nosotros sí tienen que cumplir la ley. ¡Oh, qué rico! Ya yo comencé a gritar, tú no cumples la ley. ¿Sabes por qué ella le dijo eso? Porque él no está registrado ni en la bolsa de valores, ¿verdad? Él no está registrado en la superintendencia de bolsa de valores ni en la superintendencia de banco. Ambos lo han dicho. Entonces, tú no cumples la ley y tú quieres que nosotros la cumplan. No, no, no. Yo sí la cumplo porque yo declaro... Y se ríe, Nuria. Y dicen ni que qué. Marciano, tú no te puedes reír. ¿Pero por qué no? La gente dice, no, Marciano, que Nuria no se ríe. ¿Cómo que no? Tú no le dieras la risa. Lo único que tú no la estabas viendo ahí, pero ella se ríe. Y está bien y es natural. Ahí es donde tú le das pan y te ríe. Te le ríe así en la cara. ¡Qué payaso tú eres, Jairo! Claro que sí, Nuria se ríe. Ayer, a ver, Marciano, mira cómo Nuria lo hizo de manera profesional. Claro que sí, de manera profesional, pero la única diferencia es que aquí tú no estás viendo a Nuria, pero Nuria está cagada de la risa con el estupidece que él está diciendo. ¿Entiendes? Lo único que en el debate tú me veías a mí siempre. Aquí no, aquí tú no estás viendo a él solamente. Oye, eso de que alquilar un local. Oigan eso, ahí que tú te das cuenta de toda la estafa que este hombre tenía. En tu empresa, donde tú, es como la de mantequilla, él la tenía registrada que hasta él podía jugar a la lotería con eso, según el registro que él tenía. Él la tenía registrada y que contratar un local. Oigan todos los servicios. Y él se queda así, frío. No, es que mi actividad tiene varias ahí, según lo que usted pudo ver. Tú sabes que hemos hablado de la gente que no tiene esto en la frente, que tienen un Asperberg, ¿verdad? Hemos hablado de eso en este canal. No sé si usted no está en este canal, si usted no me sigue, dale like y sígame. Fíjate que él no tiene esto también. Yo lo vi de un experto que lo dijo cuando estábamos hablando de Elon Musk. Que Elon Musk tiene Asperberg. No tiene estas líneas aquí. Él tampoco la tiene. Mira cómo se trata de burlar de Nuria ahora porque ella pidió el contrato. Entiende, Nuria tiene su equipo detrás. Y pásame el contrato, que este huevón quiere venirme a mentir a mí en mi cara. Entiende, pásame el contrato, ven. Dame el contrato, rápido, se lo voy a leer aquí de frente. Y mira cómo él se intenta burlar. Coge agua para sentirse como que le gané a Nuria. Chequea, chequea. Nuria lo deja grabando porque él la caga ahora con lo que va a decir. Mira. Los cortos míos malos son los que van. Tú viste, los cortos míos malos son los que van, pero ella lo dejó ahí. Entiende, es un corte de ella y ella se lo dejó para que vea lo ridículo que él suena con lo que él acaba de decir. Diablo, Dios mío. Seguro que sí. Seguro que sí, le dice Nuria. Oh, papi. Él le tiró, pa, un izquierdo y Nuria le dice. Seguro que sí, papi. Atiende, editor. Son los cortes malos de él que van, nada más. Vamos a ver. Esa bebida de agua, eso es de nervio, señores. Eso di qué, di qué. Eso es de nervio, eso. Ok, eso es de nervio. Servicios de asesoramiento. Mira. Vamos a ver. Servicios de asesoramiento. Ajá. Dirección y gestión empresarial. Ajá. Asesoramiento empresarial. Ajá. Entrenamientos. Ajá. Transferencia de conocimiento. Sí. Servicios de telemarketing. Telemarketing. Oye, de telemarketing daba, diablo. Ninguna dice. Ninguna dice. Es inversiones de valores. Inversiones de valores. Ahí es que lo mata. Ninguno dice que es para inversiones. Cuando su, porque la inversión en el mercado financiero es internacional, aquí no está tipificada. Oh, no hay empresa en República Dominicana que invierte en la bolsa de valores. Oh, wow. Y la superintendencia de valores está de lujo. De lujo, eh. De lujo que está ahí. No hay alguien allá en República Dominicana que tú le dé dinero para que te lo invierte en la bolsa de valores. Eso es mentira. Ahí. Viste lo que él quiso decir. No está tipificado. Y después, ahí. Oye. El mercado financiero es internacional, aquí no está tipificado. Ahí. ¿Vieron? ¿Vieron el...? Ok, no está tipificado en la República Dominicana o no está tipificado ahí. No entendí. Según explicado por el abogado especialista de derecho bancario y financiero, no es verdad que no esté tipificado. Y en el registro mercantil debe decir exactamente así. Intermediación bursátil. Oye. O intermediación, ¿qué es? Poner en contacto a una persona que en este caso... O sea, ella busca un abogado que aclare que sí debe de decirlo, si eso es lo que él está haciendo. Demanda. Pero lo que me da pique de la República Dominicana es que la superintendencia de valores no lo puede demandar directamente a él por hacerlo. Sería bueno, atención, superintendencia de banco, Alejandro, superintendencia de valores. ¿Por qué no puede simplemente ponerle una demanda? Ya lo destruye totalmente. O sea, ¿por qué la superintendencia de banco no tiene ese poder? O la superintendencia de valores. Aquí la S.I.C. sí tiene. El ente regulador te puede llevar a la corte. Te puede llevar un caso. Te pone una demanda. ¿Por qué en mi país los entes reguladores no pueden, no tienen el poder de demandar? ¿Por qué? Eso sería genial que sucediera. ¿Ok? Que un ente regulador, en este caso, la superintendencia de valores, viene siendo aquí como la Security Exchange, la S.I.C. ¿Por qué si la S.I.C. en los Estados Unidos, verdad, la S.I.C. pudo demandar a Kim Kardashian, no la gente, no, 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 la S.I.C. demanda a Kim Kardashian, ¿por qué en mi país una institución no puede demandar una de estas empresas? Le voy a preguntar eso a Alejandro directamente. Vamos a ver, ¿por qué hay que esperar que la gente ponga una denuncia para destapar todo esto? Porque por eso es que suceden todavía estas estafas en la República Dominicana. Aquí en los Estados Unidos, no. Simplemente, no. Capitales, a través de esos instrumentos. Tú estás captando inversiones en una compañía dominicana. Claro que sí. Que debe estar regulada por la superintendencia de valores. Exactamente, y ahí es donde va la pregunta, ¿por qué la superintendencia de valores no lo demanda? Porque él no está regulado y él está captando dinero con esa promesa. Viene pregunta para Alejandro. ¿Por qué es una compañía dominicana? No necesariamente, porque usted va a invertir en criptomonedas. Oye. Pero aquí en la Dominicana, ninguna compañía en Dominicana. Ahora en criptomonedas, ¿vieron? ¿Vieron? Ah, no, no necesariamente, porque usted va a invertir en criptomonedas. ¿Vieron el cambio? ¿No puede hacer esa inversión en criptomonedas? ¿Por qué no puede hacerla? Porque ese es captar valores y tú no tienes el permiso. No. Niño tonto. Así. Así le dijo. Niño tonto. Eso es captar valores y tú no tienes el permiso. Eso no está tipificado, que no se puede hacer. Las criptomonedas son mundiales, es una tecnología descentralizada. Pero en el país, cuando se dice que se va a captar valores para invertir en criptomonedas, con una compañía dominicana, tú tienes que tener el permiso y debe estar regulado. Para captar valores a República Dominicana, mi ecosistema es internacional. Mentiroso. Dije que mi ecosistema es internacional. Dos pollitos que te dieron dinero en El Salvador. Diablo, se ve como miente. Valores a República Dominicana, mi ecosistema es internacional. Pero la compañía es dominicana. El doctor Salcedo confirma que lo que está haciendo Jairo González a través de Harvest Trading Cup es ilegal. Está en la franca ilegalidad en la República Dominicana. Pero ahí que va mi pregunta. ¿Por qué si él está en lo ilegal, no hay una institución que lo demande? ¿Entiende? ¿Por qué si está en lo ilegal, por qué no hay, no existe una institución que lo demande y le quite todo el dinero y lo encuere en la calle? Así realiza actividades de intermediación. Poco importa en el mercado. Al parecer no era ilegal porque él lo estaba haciendo. Entonces, no era ilegal. No estoy defendiendo a Jairo. Estoy hablando del problema que hay en República Dominicana. Hay un problema. Que participe en mercado de capitales, mercado de acciones, de bonos a futuro y cualquier otro tipo de instrumento, incluso sofisticado. Es que hay un problema para monetizar. ¿Qué significa eso de monetizar? Fíjate que tú ves que hay cortes. Esto es un video, esto es una entrevista de dos horas y ella está poniendo los cortes donde ya le da durísimo. Monetizar, que nosotros trabajamos con brokers internacionales que no están regulados en Estados Unidos. No monetices y pagas, no entiendes. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. El cliente tiene todo el derecho legal de poder actuar o no contra nosotros de acuerdo al proceso que nosotros estamos realizando. Si ellos no respetan el proceso que nosotros estamos haciendo, tienen todo el derecho de hacerlo. No nos negamos a eso. Es la monetización. ¿Pero que no tienes que monetizar? Es que el dinero no está colocado aquí. No lo tienes ahí en el fondo. Como no aquí en República Dominicana. Están en las plataformas internacionales. Él no la menciona, la plataforma internacional. Y tú te puedes dar cuenta que es una mentira lo que este man está diciendo. Porque él nunca, ni a mí. Y por eso es que él, a mí, después de esta barrida que le dio Nuria, a mí él simplemente me decía, ven y te enseño. Ven y te enseño. Porque él sabe que yo no puedo ir. Ven y te enseño porque él sabe principalmente que yo no puedo ir. Coloca internacionalmente. ¿En dónde lo tienen? En nuestros brokers. ¿Dónde? ¿Dónde? Brokers. Brokers de Chipre. De Chipre. Pero el nombre del... Quentaron muchos en sanciones en ese momento. Con la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, yo sé. Mira, yo creo definitivamente que tú estabas mintiendo. ¡Oh! Habladorazo, mentiroso. Es muchas cosas. Sí. Que si el dinero está en Chipre, que si le está, que si tienes que monetizar, que tienes el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso la gente está nerviosa y te ha puesto de mandas. Y por eso también te comparan con mantequilla. ¡Ay! ¡Qué dura, qué dura, qué dura! Yo te... ¡Oh! ¡Oh! Profesional, marciano. Profesional, espérate. Y por eso también te comparan con mantequilla. Y te ha puesto de mandas. Y por eso también te comparan con mantequilla. ¡Ay! ¡Qué error! ¿Qué error? ¿Porque te comparan con mantequilla o que no entiendan por qué no les puedes parar? No, no, no. Es que el método de pago y por qué no se ha pagado tiene una razón. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Nuestra empresa le ha demostrado con evidencia. Se colocó en Chipre sin la autorización de ellos. Si no tiene la cuenta de valores y estos clientes no lo saben, poco importa lo que le está diciendo. Me parece que se trata de una construcción un poco fantasiosa. ¡Diablo, coño! Que tiene por objeto, evidentemente, habrá que ver en cada caso de qué se trata, pero en general se ve que se trata de una especie de fraude estructurado. Chipre. Vamos para Chipre ahora. Mira lo que le hace Nuria. Lo deja ahí. Vengo ahora. Vengo ahora. Búscame, Chipre. ¿Qué es eso? Un paraíso fiscal. Vamos a ver. ¿Por qué tú pones el dinero en Chipre? Chipre es una isla de la Unión Europea que tiene problemas políticos desde hace años. Una isla de la Unión Europea con problemas políticos, más problemas políticos de los que hay en República Dominicana. O sea, ahí era donde tú estabas poniendo tu dinero. Ahí era donde tú estabas poniendo los millones y millones de dólares. Con invasión de Turquía, una parte de Grecia y otra de Turquía. Oye, esa vaina. Y ha sido un paraíso fiscal para muchas fortunas rusas. Dices que tienes el dinero en Chipre. ¿Dónde queda Chipre? Europa. ¿Pero dónde Europa? ¿Dónde? ¿Qué parte de Europa? Pero déjeme explicar. No sabe. ¿Qué parte? Europa es grande. Es como que yo te diga a ti, ¿dónde queda la República Dominicana? En América. Pero, ajá, América, ¿dónde? ¿En qué parte? América. En América. En América. América Central, América del Norte o América del Sur. En América. No, espera. Tú prestas dinero y tienes un broker en Chipre, pero tú ni sabes dónde queda Chipre. El diablo. Con tu preparación académica. El diablo. ¿Tú viste? Tragó así. Tú ni sabes dónde queda Chipre. Baboso. Marciano, cálmate. Cálmate. Viene la parte más dura. Viene la parte más dura. Tu preparación académica. Yo le pregunté esto también y él me dijo, investiga. Porque recuerden, mi debate no lo pueden comparar con un reportaje de Nuria. ¿Ok? No lo pueden comparar con un reportaje de Nuria. Por un montón de cosas. ¿Ok? La trayectoria. Señores, yo lo que tengo una cámara de hace... ¿Cuánto yo estoy haciendo esto? Yo no tengo tres años haciendo vaina en contra de la estafa. Nuria tiene desde que yo, desde mucho tiempo atrás. Así que, mucha trayectoria y muy dura. Hay que respetar la trayectoria. Vamos a ver. Tengo especialidad en banco y mercados financieros. ¿Dónde? ¿Dónde? Universidad San Miguel de México. ¿Dónde? Universidad San Miguel de México. Universidad San Miguel de México. Universidad San Miguel de México. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Universidad San Miguel. O sea, en México. ¿Fue que él se graduó? Ay, Dios mío. Licenciatura educativa. Déjame ver. Jairo. Vamos a ver si hay algo. Harvest Trading Camp. Brain Shower Sectional. ¿Qué es esto? Wow, el tipo pagaba reportaje donde sea. El tipo pagaba. Ah, mira aquí. Aquí es que menciona la otra universidad de él también. En el University San Miguel de México. Todo esto lo dijo el mismo Jairo. Vamos a seguir escuchando, que es la parte más dura. Universidad San Miguel de México. ¿Qué estudiaste en la Universidad San Miguel de México? Tengo maestra. Como ella se ríe. Ella se le ríe, señores. Dicen que ella no se ríe, pero ella... ¿Qué estudiaste en la Universidad San Miguel de México? Ella se le ríe, lo único que no la ponen. Oigan la risa. ¿Dónde? Universidad San Miguel de México. ¿Qué estudiaste en la Universidad San Miguel de México? Tengo maestría en... Banca. ¿Y cómo tiene una maestría si no tiene una carrera aquí? ¡Oh! ¿Cómo tú tienes una maestría... ...de mercado en México? Universidad San Miguel de México. ¿Verdad? Una maestría de mercado. Vamos a ver. Maestrías en la Universidad de San Miguel. Finanzas. Hay una aquí. Modelidad. Ok. Pero vamos a seguir viendo que eso todavía no es. No estudié en República Dominicana. ¿Dónde estudiaste? No estudié en República Dominicana. Aquí es que viene el FUE. Aquí es que viene el OMAM. Aquí es que viene el MAM. Voy a chequear. Sí. Yo estudié en Andraudia Autonomous University. Andraudia Autonomous University. Esto. Andragoni Autonomous. Una universidad autónoma de Andragoni. Esta belleza. Vamos a ver qué Nuria encuentra de esa universidad. ¿Qué es? ¿Qué universidad es esa? Es una universidad de Estados Unidos. ¡Ah! 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 Es una universidad de Estados Unidos. Ya él dijo, Nuria no llega a Estados Unidos. Nuria no llega tan lejos. Ya me la comí. Una universidad de Estados Unidos. ¡Wow, loco! ¡Wow! Hay que... ¡Wow, brother! ¿Cuándo? ¿Una universidad de Estados Unidos? Una pregunta. Tú puedes cortar para hacer algo. Fíjate que él ya ahí, él está llegando ya a una universidad en Estados Unidos que te graduaste. O sea, tú te graduaste en una universidad de Estados Unidos. Tipo que en inglés habla. Tipo que yo le vi el... Ese tipo no ha viajado a los Estados Unidos, señores. No ha viajado a los Estados Unidos. No sé cómo. Pero ese tipo no lo he visto yo. Mira, mira cómo él le dice, podemos cortar. Como tú no eres importante, Nuria. ¿Podemos cortar? Y Nuria le dice, no. Y mira cómo él la mira para atrás otra vez. ¿Una universidad de Estados Unidos? Una pregunta. ¿Tú puedes cortar para hacer algo? Una universidad... Es como el asesino. Mierda, loco. Pero es que Nuria tiene como 10 seguridades rusos ahí. Tú sabes. Entonces, él está como qué. Mierdina me jodió. Esa es de Estados Unidos. Fundada. ¿Usted investigó? ¿Dónde? Estados Unidos. Fundada. ¿Fundada? ¿Cuándo fue fundada la universidad? ¿Usted investigó? ¿Usted investigó? Oye, oye, oye. Fundada por ti. Investigue. Fundada por ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran descubrimiento! Cuando no te puedas graduar de una universidad, funda tu misma universidad. Atiendan lo que vamos a ver ahora, mis niños. Atiendan a Ana. Ana. Desbli. Ana de Inventing. Ana. Atiendan esto ahora. Cuando tú no te puedas graduar de una universidad, funda tú tu misma universidad. Oigan esto, señores. Fundada. ¿Cuándo fue fundada? Ah, no. ¿Tú investigaste? ¿Por qué te preguntan cuándo fue fundada? Yo no sé cuándo fue fundada mi universidad. Pero es esta. Este es el knockout. Fundada por ti. Ahí el editor le tenía que poner hasta subtítulos. Porque si usted lo vio en televisión, usted no se llevó. Usted no se la llevó. Chequea. No, no fundada por mí. No, no fundada por mí. Chequea. Chequea. División de corporaciones. Pero esto no es lo que indica la base de... Mentiroso. O sea, que eres un mentiroso. Y te lo están demostrando. Datos de la sociedad de responsabilidad limitada del estado de Florida. Chequea. En nombre de Andrago G. Autonomous University. Oye. Una empresa. Una LLC. Oye. Una universidad. Una universidad. Una LLC. Chequea. Chequea. Tiene como titular a Jairo Joel González Dura. ¡Oh! Y con una dirección en Miami y todo. ¡Oh! ¡Oh! Y viven juntos, entonces. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! No, bueno, no. Esto es una suite. Ok, la dirección de la oficina. Torres Marroquín. Su apellido Marroquín, mira. Roberto Gustavo y Jairo González. O sea, él hizo su misma universidad, damas y caballeros. Y se graduó de su misma universidad. ¡Qué duro, loco! No, 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 no. Tú no sabes dónde graduarte. Crea tu propia universidad. Si nadie te acepta. Si tú no quieres hacer cuatro años de ardua carrera. Si tú no quieres trabajar, sacrificarte. Es mejor. Tú creas tu propia universidad. Y listo. Y te gradúa. Tú entras a esa página de esa universidad. Y tú dices, el diablo. Pero, Dios mío. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios, a mí me da pena, señores. Que Dios me perdone. Pero tú entras aquí, señores. Y tú dices, ¿y qué clase de universidad es esta? Y esta página. Certificación Futura Master. Asociado Acreditado. Mira. Y mira, mira. Tú debes ver las fotos de los que son graduados, supuestamente. Decano de la Universidad Ciencia y Tecnología Latam del Caribe. Mira, mira la foto. Magister. Mira, mira, mira. Tú ves las fotos que son en una habitación oscura que le hicieron. Y le pusieron otro background. Tú te das cuenta. Son fotos que se las tomaron en su casa, en su apartamento seguro. Se las tomaron. Tú no ves nada atrás. Mira, mira. Y hay una vaina ahí con la Universidad de San Miguel. Porque, fíjate, Universidad de San Miguel. La Magister Ana Betriz Melende. Director de Vinculaciones, Universidad de San Miguel. Pregunta por nuestras becas parciales. Ayuda acrediticia. Solicitud de una beca. Amamos la andragobia. Gogia. Y aquí. Mira, los que se han graduado. Fíjate. Malco Nole si es considerado como el padre de educación de adulto. Introdujo la teoría de la andragogia. Que sí o qué. Curso increíble y carrera increíble. La mejor enseñanza. Mira, mira, mira. Esto por lo menos tienen un background atrás. Tú le ves la cara. Ay, Dios mío. María Ortega. Mierkina, brother. Doctorado de María José Ortega 2019. Todos son del 2019 en adelante. Obviamente. Doctor, dean, secretario. Con todos los privilegios se graduó. Public Administration. Wow. Más falso que es eso. Ay, Dios mío. Atiendan. Doctor Torres Marroquín. Quien el pasado 2021 le entregó a Jairo Joel González. Ay, Dios mío. Es el que hizo la universidad con él entregando un título de su misma universidad. Pero esto es histórico, señor. Esto es histórico. Esto es histórico. La cosa que hay que ver. Oh, my God. El mismo que hizo la universidad con él entregándole el título. El mismo que fundó la universidad y la registró. Ay, Dios mío. Dios. Pero hay que ver cosas. Universidad. Un reconocimiento como embajador de la educación para Latinoamérica. Oye, lo que le dieron fue un reconocimiento. Según medios de Guatemala, en 2010, este Torres Marroquín fue acusado de formar parte de una red de falsificación y alteración de notas. Oh, el tipo es un estafador. Gustavo Robert Torres Marroquín. Wow. En El Salvador, acusado de este tipo de cosas. Trabajaba para una universidad y él era el técnico y él le hacía los contratos, los títulos. Está de agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se desempeñaba como operador de informática. Él era un operador de informática y él hizo ese entramado de darle título a la gente. La mayoría es que Andrago G. Autonomous University no está certificada en los Estados Unidos, pues el Bureau de la Educación Privada Postsecundaria de California. Bureau of Private Postsecundaria Education. Oigan bien. California alejó en 2017 que el logo de la verdadera universidad de California, una de las supuestas instituciones que aparecen como aval en la página web de Andrago G. University, estaba siendo usurpado. Señores, este logo, ¿dónde está? Este logo es de mentira. Este logo dice California University Knowledge is Power FSE. Ese logo es mentira eso. Eso es mentira. ¿Ok? Ay, Dios mío. Ay, ay, a mí me da pena la gente que perdieron su dinero. Y hay gente que todavía le cree, hay gente que todavía le aplaude en el grupo. Ustedes van a ver. Y como si fuera poco, en esa foto aparece... Como si fuera poco. Martín Fepeda, de la Universidad de San Miguel, quien fundó la Universidad de Andrago G. Anda el diablo, de la misma Universidad de San Miguel, lo que yo le había dicho. Este man es de la Universidad de San Miguel, donde él también obtuvo un reconocimiento. Como si fuera poco. Vean acá, esta página como que la... ¿Será este? Bueno. Entonces todo es falso alrededor de todas esas universidades. No sabría decirlo. Ay, se desliga. Todo es falso. ¿De dónde tú te graduaste? Coño, loco, niño. Yo soy graduado de una universidad. O sea, él o mí... ¡Era toda una mentira! Como pueden ver, es una especie de red educativa con grandes cuestionamientos. Mira el título del 2021. Como embajador de la educación. ¿Esa fue lo que él se graduó? ¿Cuál fue la carrera que hizo Jairo? Embajador de Educación para Latinoamérica. ¡Wow, brother! ¡Wow! Es un reconocimiento que él tiene. Tipo, ni se graduó de nada, señores. Trata de desvincularse de la universidad que le dio el título de maestría, alegando que tenía intenciones de adquirirla, pero nunca llegó a... Eso tal vez ni fue en Estados Unidos eso. Eso tal vez fue aquí mismo, en República Dominicana fue eso. Concretizar las negociaciones. ¿En qué año fue que trataste de comprarlo? El año pasado. ¿El año pasado? Ya está, ya está destrozado. Míralo como él está. Ya está destrozado. Y mira como él la mira a los ojos, así como que tratar de meterle miedo, ¿me entiendes? Yo te miro así a los ojos, como que tratando de asustarla o intimidarla. Pero él es más chiquito que Nuria, él es una pulga alante de Nuria realmente, señores. No, porque tú apareces ya en el 21 como dueño. Sí, pero todo se concretizó el año pasado. O sea, para yo entender... O sea, él ya estaba como dueño en el 2021, pero... Y se concretizó de que él la compró la universidad. ¿Por qué él la compró la universidad? Es mentira, es lo que hizo la universidad en el 2021 y se graduó en el 2022, ¿entiendes? Para que estén claros, por si hay alguien que todavía no entiende, por si hay un bruto que todavía no entiende, eso fue lo que pasó. Sin terminar la negociación, que dices tú que no se terminó la negociación, en un documento del estado de Florida aparece una documentación oficial donde dice... Que tú la compraste. Que tú eres uno de los dueños. Claro. Y aparece, pero tú no terminaste la negociación. Eso no se entiende. Eso es una estupidez. Ya él era dueño, él la hizo, pero él está diciendo algo y él está diciendo una estupidez. Él no sabe cómo salir de ahí. Porque él era dueño de la universidad. La estupidez de él y lo bruto que es él, no pensó nunca que Nuria podía ir a investigarle eso. Y ahí es que él está cagado ya, él está así. Fíjate, el body language, el lenguaje corporal de él, él está así. Él está privado, ¿entiendes? Él estaba así, me da un poquito de agua, por favor, es que estoy muy sufriendo. Y ella, ahora está así. Parece, un cadáver parece ahí. En esta vida todo es posible. Oye eso, diablo, Dios mío. Claro que en esta vida todo es posible. Como tú engañaste y estafaste a un montón de personas, alegadamente. No voy a estar jodiendo yo. Estaban las conversaciones desde hace 2021 más o menos, pero todo se concretizó en el 2022 y la negociación no se llegó a hacer. Yo creo que... Pero ¿y cómo la negociación no se llegó a hacer animal del monte si la universidad está registrada a tu nombre? ¿Ok? ¿Cómo? Verá, si tú pones aquí, yo lo puedo ver aquí, por si alguien no lo ha entendido todavía, podemos entrar aquí y ver que la universidad desde el 2021 era el nombre de él que estaba. Por eso es que él tiene muchos videos así, con gente en saco y vaina. Todo era parte de un mareo. ¿Cómo, Jairo, tú dices que no se concretizó si aquí está tu nombre, Jairo? La universidad la hiciste tú en el 2021, Jairo. ¿Entiende? En el 2021. Y yo hasta puedo ver aquí el reporte de la universidad. ¿Cómo Jairo quiere mentir cuando la cosa se le está presentando aquí? Mira los detalles aquí, señores. Member, datos. ¿Y cuánto hizo la universidad? Torres Marroquín, Roberto Gustavo y aquí está el nombre de Jairo González. Torres Marroquín, Electronic Signature. ¿Qué fue lo que él hizo aquí? Llenarlo como que el reporte. Annual Report. Todo está ahí, Jairo. Te agarraron en la mentira, Jairo. Hiciste la universidad donde mismo te graduaste, Jairo. Tú no terminaste. Yo creo que ya tú ni el bachiller terminaste. Y el título de la universidad era de embajador de la educación. ¿Qué verga es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow, brother! Eso que acabas de decir es la única verdad que has dicho en toda la entrevista. Que dijiste que todo se puede hacer. Y has podido porque has engañado, según dicen los inversionistas, a cientos de ellos. Es su criterio. Es su criterio. Es su criterio. Esto tiene que ser demostrable. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con las demandas de las personas ante la justicia? Cumplirles. Claro. O sea, vas a negociar antes de que de ir a la justicia. Le vamos a cumplir. Le vamos a cumplir. Uno de los denunciantes ha recibido la propuesta de firmar un acuerdo de descargo finiquito legal. Desistimiento en el que se comprometen a recibir los pagos de un lapso de 1 a 180 días. Prorrogables. Prorrogables. Mírenlo aquí lo que yo le dije en el debate. Prorrogables. O sea, le vamos a pagar de 1 a 180 días. ¿Verdad? 3 meses. 4 meses. 6 meses. 6 meses. Sí. 6 meses. ¿Verdad? Pero eso es prorrogable. O sea, que eso puede ser en el 2057. Si tú me firmes ese contrato, en el 2057 yo te puedo pagar tu dinero. O sea, nunca. La operación de los fondos del broker. A dejar sin efecto cualquier contrato de préstamo anterior. El presente acto deja sin efecto cualquier contrato del presente del préstamo anterior. O sea, que el préstamo que yo te di se queda sin efecto. Se jodió. Los abogados que escribieron esto son iguales de delincuentes. Esa gente, tú no lo vas a ver en ningún video. No van a hablar. No van a hablar. Porque, diablo, qué abuso. O sea, fírmame aquí. Te voy a pagar, primero, 8,544 dólares. Ahora, olvídate, si tú me diste 100 mil, olvídate de los 100 mil. Esos 100 mil se perdieron. Entiendan la mala fe de este contrato. Esos 100 mil se perdieron. Yo te voy a pagar 8,544 dólares. Te guste o no. Tú tienes 20 mil. Te jodiste. Eso es lo que dice. Pero esos 8 mil yo te los voy a pagar en 6 meses. 6 meses. Pero aparte de esos 6 meses, puede ser prorrogable hasta que sea plenamente efectivo en el broker y la monetización. ¿Cuál broker? El del diablo. Tú me estás hablando a mí. ¿Y cómo yo sé cuál brokeré? ¿Tú entiendes? Y a desistir para siempre de todas las acciones judiciales. Pero muchos de ellos se han negado por este motivo. Claro, papi. Cuando tú lo firmas, ya tú pierdes todos tus derechos. Oye, ¿para qué te contacta? No. ¿Y cómo lo voy a firmar? Entonces, otra burla. Si hay un descargo a favor de estas personas, es porque están previendo que hay una persecución penal posible, o incurso, o previsible. Quiero que le quede claro. Yo nunca he hecho una oferta. Oye, 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 oye. Yo nunca he hecho una oferta. Oye, la defensa de lo que han hablado conmigo por Instagram también, defendiéndolo. Él no lo obligó. Mira, mira lo que va a decir. Él no lo obligó a que ellos fueran a invertir en él. Ay, Dios, que esta gente que no sabe de leyes. Él cree que él no va a ir preso porque él no lo obligó. Oye, cuando él le firmó. Pero oigan que, oigan que, por eso es que es bueno estudiar y a la escuela, gente. Es muy importante y a la escuela, aunque tú no vayas a eso. Yo estudié programación y yo no hago nada que tenga que ver con programación. Pero es bueno ir a la escuela. En la escuela tú aprendes y tú no dices esta estupidez. Oye lo que él dice. Es bueno que quede claro y chequea. O previsible. Quiero que le quede claro. Yo nunca he hecho una oferta. Oye. Ni he ido a esas personas a decirle vengan donde mí. No. Wow. No lo hice. ¿Y cómo llegaron? Ellos tienen que decirle la verdad. ¿Y cómo llegan a ti? Llegan a mí todas esas personas por recomendación. O sea que él vino y dijo, no sé, él vino y dijo, yo tengo una empresa de inversión y ya. Y no sé, el platanero de la esquina que vende plátano, que no lo conoce, le recomendó al amigo de que él viniera donde él. O sea, como que fue por magia que yo, por obra y gracia del Espíritu Santo, que ellos fueron donde él. Así. Así él lo dice. Él nunca le dijo a nadie, ven, invierte en mí. Nunca. ¿Qué tupidez esa? ¿Qué tupidez esa, brother? ¿Quién te cree eso? Wow. Aún cuando dice que no busca a nadie, es evidente que sí lo hace, porque sucede real. Bueno, y Moon Capital está embarrado en esto, señores. Sale en toda la foto y en todos los videos. Esa va a ser la próxima, señores. Anótelo. Anótelo. Que sale en toda la foto. Igual que Sporos Capital también. Que aunque tuve una entrevista con el CEO y hasta me dio pena de lo encharcado que están esa gente. Todo ha sido causa de sus mismas decisiones. ¿Quién te dijo a ti que hiciera una empresa en donde tú retuvieras dinero de la gente? Tú no sabes lo peligroso que es eso. Ahora están todos encharcados. Moon Capital, Sporogus, ¿quién más? Digital Kingdom y un montón más que me están mandando y vienen videos sobre cada una. Pero se jodieron. Se jodieron. Se cayó la principal. Y eso va a ser un efecto mariposo. Un efecto wave effect entre todas. ... redes sociales promocionó los denominados cara a cara. Donde personalmente visita varias provincias del país en busca de nuevos clientes. Como se aprecia en estas fotos. Claro, hizo uno en Loma de Cabrera también. Y ahí fue donde el pueblo se desbocó. Hizo uno en Loma de Cabrera. Fue y Nuria no habló de una cooperativa. Cogió la casa de los abuelos en Loma de Cabrera. Y la destruyó para construir una cooperativa para tratar de salvar el negocio. En Loma de Cabrera. Como ya en Loma de Cabrera él se había llevado el dinero de todo el mundazo. Hizo un cara a cara en Loma de Cabrera. Para que ahí fue que la gente se desboca y le depositó dinero. Pero ese pueblo, señores, está totalmente destruido. La familia González, una familia respetuosa, totalmente destruida por una sola persona. Este enfermito. Wow. Más el método es el mismo que en otros modelos de estafas. El boca a boca de los clientes, pastores y feligreses de iglesias que recomiendan a amigos y familiares que invitan dinero. De ser declarado culpable de todas las acusaciones, Jairo Joel González estaría enfrentando estas penas. ¿Cuál es la pena? En este caso particular, simplemente el código establece en el 405 que son maniobras fraudulentas dirigidas a obtener dineros, capitales, que finalmente son para apropiarse de ellos. Y en este caso particular, pues estamos hablando de un máximo de 10 años de prisión. ¿10 años? 10 años sería bueno, pero a mí según me han dicho máximo son dos años, pero tal vez le puedan meter otra cosita ahí, lavado de dinero, porque él lo hizo en el sistema financiero del país. Y si él se compró un Lamborghini y él dice que ese dinero él lo sacó haciendo un trading y él no tiene evidencia de ese trading y ese dinero él lo sacó de los clientes, eso es lavado de dinero. ¿Entiende? ¿Cómo él pudo comprar todo lo que él compró? Él tuvo que haber lavado el dinero porque el dinero lo tuvo de una manera ilegal y lo tuvo que haber lavado. Si él no solo ganó haciendo trading, fue por lavado de dinero y eso es penado por la ley muy fuerte. Nuevas estafas especialistas. Y por eso es que el Ministerio Público, agrega la imagen ahí, ya dijo que está haciendo una investigación. Cuando el Ministerio Público comienza a hacer una investigación es porque va a buscar eso, lavado de dinero y va a buscar la pena máxima que se pueda conseguir. Estas recomiendan acudir a expertos que están inscritos en la bolsa de valores correspondientes y que estén autorizados para operar e insisten que no hay milagros de las exageradas ganancias que dicen estas personas recibir. Ver lo que está ocurriendo en el mercado formal, mercado informal y atender a una persona parecida que aparece en yate, en aviones, en helicópteros, en viajes que son espectaculares y demás para atraer inversiones, evidentemente que llama poderosamente la atención. Porque el intermediario de bolsa, el intermediario bancario, el intermediario de cualquier entidad de crédito siempre será frugal, será respetuoso de las inversiones porque eso tiene una consecuencia. Va a ser bien medido así con lo que va a invertir. No, no. No, no. No, no. Oye, no, oye. Ve, ve, ve. Ah, lo veo que me iba a mí. Tú no me gustaría verme haciendo trading. Tú no me gustaría verme haciendo dinero. Porque él sabe que nadie se va a poner en ese relajo. Entiende, yo, tú viste que Nuria en la entrevista completa no hablaron de eso, de trading. Ella lo está agregando aquí al final. Yo lo que quiero. Yo lo que quiero. No, no. Es un reto. Tú sabes que yo definitivamente lo que creo es que tienes lo vital para engañar a las personas. Diablo. Y es simpatía. Y él se ríe. Simpatía, no. Frente a tantas modalidades. Igual que mantequilla, simpático. Es sorprendente como el resultado final siempre es el mismo para quienes han invertido no solo su dinero, sino su sacrificio, su tiempo y sobre todo sus esperanzas de una vida mejor. Y el lema para todos debe ser cuando se promete dinero fácil, se está condenado a perderlo fácil. La fe cristiana se le fue, los valores familiares se le fueron porque una persona sabiendo que hay miles de familias afectadas con problemas económicos, problemas de salud, necesitando su dinero, él cogiendo el capital y subiendo fotos en Dubái, subiendo fotos en El Salvador con grandes empresarios, que el que tiene fotos en Yé privado, Lamborghini, buenos reloj, y tú con problemas y nadie te da la cara, tú te sientes burlado. Bueno, tú te sientes burlado, papá. Y el tipo con yate privado y todo. Me encantó la entrevista de Nuria. Es una entrevista y reportaje también. Yo sé que la entrevista fue mucho más larga. Ella solamente puso 10 minutos de la entrevista. Ok, la entrevista comenzó los 10 minutos, pero ella bien y de manera correcta quita todo lo que la babosada que él habló. Yo soy trader, yo puedo hacer un 20% en un día. Todas las mentiras que ella no podía debatirle. Eso de que tú quieres verme haciendo trading. Cuando él dice así, tú quieres verme haciendo trading, porque estaban hablando de trading. Así que yo estoy seguro que hubo más, pero ella lo quita porque no viene al caso. ¿Entiendes? Fueron dos horas que yo duré hablando con él. ¿Entiendes? Y en esas dos horas hay muchas cosas que no vienen al caso, que él trataba de desviar la conversación a donde él quisiera. Y yo no, 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 no. Esto, esto, esto. Pero wow. Sorprendente. Ya no es Bernie Mado, señores. Ahora es Ana. Ana. Que todo era mentira. Todo. Bernie Mado. Todo era verdad. La única parte que era mentira era la de la, la de, la de, la del fondo de inversiones. Pero el tipo hacía trading en verdad. El tipo hacía trading real. Ok. Tenía, era vicepresidente del Nasdaq. Tres años consecutivos. El tipo tenía una reputación. Lo único que tenía otra cosa que era el fondo de inversiones. Este. Jairo. Es más como Ana. Ana. Todo era mentira. Todo. Era de que una inversionista alemana que tenía una herencia y tal. Y quería hacer un edificio y, y obtenía dinero a pura cotorra de la gente. Y ella le decía que ella lo invertía en tal, en cual, en sal. Pero todo era mentira. Hasta el nombre de ella era mentira. Jairo es más parecido a Inventing Ana. Se la recomiendo para que la vean en Netflix. Ahí están viendo la foto de mi querido editor para que la busquen Inventando a Ana. Se llama la serie. Está en Netflix y la pueden ver para que entiendan. Y el modus operandi de esta gente y cómo ellos lo hacen y cómo ellos estafan y engañan a la gente. Engañó a todo Wall Street. Engañó a todo Wall Street. Esto ha sido todo por este video. Díganme si sirvió el gusto con una manito arriba. Marciano Blog. Cierra sesión. Ay, coño. Espérate. ¿Qué dijo Jairo de esto? Normal en su Telegram. Bendecido día. Como que si nada estuviera pasando. Porque eso es una de las características de la gente que tiene en Asperger. Que no, no se le hace esto aquí. Es una de las características también. No quiere decir que si a ti no se te hace, tú tenga Asperger. Pero bendecido día para todos. Espero que hoy se encuentre muy bien. ¿Ustedes vieron esa risa nerviosa del final? Cuando ella le dijo, tú tienes la simpatía. Esa risa. Esa risa de puro nervio, puro cagao que está. Él llegó a la casa y tuvo que cambiar los pantalones, lo tuvo que botar. Cagao. Bendecido día para todos. Espero que hoy se encuentren muy bien. Y en lo adelante, se está enviando un formulario para la selección de la reunión que tendremos. Harvest pagará. Ya no es Jairo pagará. Ahora es Harvest pagará. Él está preso y él no se ha dado cuenta. Yo creo que él no pasa de mañana. Lunes, martes o miércoles. Preso. Bye bye. Literatura delavio del Espíritu conseguimos dar cuenta. Estvenña.